Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando la mágister Catalina Arteaga Flores, con quien estaré conversando sobre la importancia de las colecciones biológicas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Estamos esperando a que se conecten los invitados del día de hoy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿qué tal? Todo muy bien. Bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros, Catalina. No, muchas gracias a ti por la invitación. Me alegra mucho estar acá. Genial. Sí, va a ser una plática súper bonita e interesante. Y para ir comenzando, te iré presentando. Bueno, eres bióloga, egresada de la Universidad de Antioquia. Tienes un mágister en biología, igual por la Universidad de Antioquia. Actualmente eres curadora del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INPEMAR, en Santa Marta, Colombia. Y tus áreas de investigación son la Sistemática y Biogeografía de Poliquetos y el Estudio de Comunidades Bentónicas Macro y Medio Feunares. Sí, señorita. Bueno, Catalina, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos y pues para hablar sobre colecciones, poliquetos y demás. Pero antes queremos saber un poco sobre ti, sobre esa niña. Si desde pequeña soñaba con ser bióloga, científica o cómo fue que llegaste a la biología, Cata. No, pues a ver, yo que te cuento de mi vida muchas cosas. Nuevamente, gracias, gracias Gio por la invitación. La verdad me alegra mucho este tipo de espacios y me parece que pues es importante como fomentarlos. Necesitamos saber más de estas personas que estamos haciendo ciencia y pues chévere que sea un tema no solo dentro de un solo país, sino pues también compartir con otros colegas alrededor del mundo. Entonces, muchas gracias. Y pues yo, ¿qué te cuento? Yo, la verdad, cuando estaba niña, yo no sabía como qué estudiar. Que pasa mucho, ay, no, que yo quiero ser, qué sé yo, bombero o enfermera o médica. No, la verdad, no. Algo yo sí que he sabido toda la vida es que me encantan, me encanta la naturaleza, me encantan los animales. Con mi papá, por ejemplo, porque mi papá es también muy, muy de naturaleza, a él le encanta salir a pescar, a caminar. Entonces, cuando pequeña yo me iba pues y me pegaba esas caminatas con él. Entonces, la naturaleza me encanta y me ha encantado toda la vida. Ya cuando se llegó el momento, uno ya terminando como de estudiar, el bachillerato. Entonces, ya uno iba sintiendo como esa presión, como, ay, ¿qué voy a estudiar? Y pues ya a mí me encanta la música, ¿no? Y desde pequeña he estado con el cuento de la música y cantando y tocando guitarra y bueno. Entonces, yo dije, no, voy a estudiar música. Voy a estudiar música. A la final, dije, no, no voy a estudiar música, sino que me voy a presentar algo en la Universidad de Antioquia. Porque yo sí decía, tengo que estar en la Universidad de Antioquia como sea. Porque pues es una universidad que amo con el alma y desde pequeña pues iba a clases de natación, patinaje, música. Y me presenté a microbiología, imagínate. Entonces, yo no voy a seguir con la música en paralelo. Pues está bien, está perfecto, pero sí tengo que estudiar algo. Y no pasé. Y no pasé a la carrera. Y luego, Cállate. No pasé. Entonces, ¿qué hago? Yo no, bueno, la naturaleza, ¿no? Me encanta la naturaleza, los animales, los ríos, el mar. Pues presentémonos a biología. Me presenté a biología, pasé. Pasé a biología a la universidad. Sí, no, eso fue una maravilla. Eso fue una señal. Una señal porque, claro, la primera vez que me presenté a biología, paso. Y primer semestre de biología, la más enamorada de la carrera. O sea, yo decía que es esa maravilla, la mejor decisión del mundo, los profesores, la pasión con la que enseñan. O sea, yo creo que es el primer par de inducción. Y la mejor decisión, la verdad. La mejor decisión, seguí igual con la música, pues ahí sigo tocando cosas y cantando. Pero la biología, pues llegó así como a mi vida de la mejor manera y me encanta ver estudiado biología. Te atrapó desde las primeras clases. Dices, de aquí soy, por algo llegué a biología y aquí me quedo. Y aquí me quedo y ahí me quedé. Genial, mira, Cata, qué bueno. Qué padre. Mira que ahí la Universidad de Antioquia, pues es muy bonita. Igual sí, he tenido muy buenas recomendaciones de esa universidad. Y luego, pues Medellín, que como dicen, la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Muy bonito también. Ah, sí, sí. Oye, ¿y cómo fue para ti? ¿Con cuál recuerdo te quedas al ser estudiante de biología de la Universidad de Antioquia? No, es que tantos. Yo creo que ha sido la mejor época de mi vida, la verdad. O sea, uno entra a la biología, esas primeras experiencias de campo. Yo me acuerdo que mi primera salida a campo fue una salida de botánica y fue una salida de campo a una reserva que se llama Río Claro. Sí, queda en Puerto Triunfo en Antioquia y es una cosa hermosa. O sea, es un cañón y es puro mármol y el río es divino, es un verde azul, una cosa espectacular. Y entonces nos tocaba salir de noche, ¿sí? A caminar, a hacer cosas de noche. Yo sí, yo creo que es tan chévere. O sea, uno salir de noche y a la gente que generalmente le da, pues, como un poco, ¿no? O sea, un animal, una culebra, un animal, hay bastantes cosas. Entonces, a mí esa primera salida de campo me fascinó. Me fascinó, me la disfruté un montón. Esa me marcó mucho. Me marcó mucho también de profesores. No, pues es que todos son tan apasionados y son tan dedicados y tan enamorados de lo que hacen que todos, en realidad, han marcado en algo, ¿no? Claro. Recuerdo mucho, por ejemplo, a Ricardo Callejas y creo que los colegas que de pronto estén por acá conectados y todo lo vamos a recordar a él un montón. Botánico. Supremamente inteligente. Te eso, o sea, él es una... Y él nos dio la primera como una de esas charlas de inducción en biología y con esa charla enamoró a cualquiera. Entonces, me acuerdo mucho de ese momento porque él tiene, pues, todo un dominio de la palabra y es un enamorado de la vida y de todo. Entonces, es como, como, no, 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 ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta belleza? A él lo recuerdo mucho. Recuerdo, no sé, tantas cosas. Así claramente, pues, a Mario Londoño que llegó por allá casi al final de mi carrera. Al final, no, más o menos estaba por allá en el séptimo semestre, algo así. Y él fue el que me metió en todo este cuento marino, entonces... Y en el cuento de los poliquetos. ¿Qué trae con los poliquetos? Y el cuento de los poliquetos de toda mi vida y súper bien porque, pues, la madre enamorada de los poliquetos. Y entonces, pero mucho es la salida del campo de zoología. No, eso fue a Maceo, eso fue en Maceo, Antioquia. Y pues, claro, tú, porque nosotros vemos en la universidad, bueno, veíamos en esa época zoología general. Entonces, uno veía todos los grupos, todos, todos, invertebrados, vertebrados, todos. Y después, como de quinto semestre, habían como unas especializaciones. Sí, especializaciones, no, unas profundizadas en lo que querían. Y en zoología general, entonces, como veíamos de esto, entonces había que montar redes, había que salir con binoculares a las 5 de la mañana, avistar aves, había que hacer trabajo en ríos. Entonces, una salida de mucho trabajo, pero muy, muy, muy importante, la verdad, para mí. Entonces, no, momentos. Entonces, es que la carrera, para mí, fue la mejor, la mejor, la mejor. Los amigos, no, pues, imagínate. Lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, lo mejor. Oye, justamente, pues, ya nos dijiste, ¿no? ¿Quién fue el culpable de que te enamoraras de los poliquetos? Pero cuéntanos un poco esta historia, cómo fue que llegaste a ellos y, pues, que te atraparon, este grupo, está bonito. Ah, sí, no, entonces, imagínate que yo estaba, yo en ese tiempo era monitora de esa materia de zoología general. Los monitores somos como los auxiliares de los profesores, ¿sí? Que dan esas materias, que en ese caso era Mario Londoño y Lizeth Kwan, ¿sí? Que llegaron a dar zoología general y laboratorio y yo recuerdo que en algún momento salió un proyecto en la universidad en el marco de unas expediciones que se hacían, que se llamaban Expedición Antioquia y hubo un proyecto llamado Expedición Estuarina al Golfo de Urabá. Entonces salió ese proyecto y Mario, pues, estaba más o menos, no tan recién llegado a la universidad, pero llevaba más bien poquito. Y me dijo, Cata, mira, los poliquetos, yo ya con él había visto una materia o dos, no recuerdo. La verdad, el tema marino en la universidad estaba un poquito como débil en la época. Y, entonces, ¿qué te parece si quieres ser mi estudiante para ese proyecto? Lo que tenemos que hacer es, pues, trabajar como poliquetos asociados a manglar, a raíces de mangle, de mangle rojo, de rizófora, de rizófora a mangle. Y, entonces, un tema muy taxonómico y también, pues, obviamente hay que hacer algunos análisis ecológicos. Y yo, bueno, ¿y cómo es la cosa? No, unas salidas de campo, vamos a recorrer todo el Golfo, vamos a estar como un mes. Bueno, o sea, ¿yo qué? Yo quise esa belleza y a uno que le mencionaban campo. Y anótenme porque ahí estoy yo. Y, bueno, y yo, vale, de una cuenta conmigo, pa' esa, y con eso hago mi trabajo de grado. Y, no, otra de las mejores decisiones, a ver, a ver, le he hecho caso a Mario Londoño para estar en ese proyecto. Qué proyecto tan chévere, qué proyecto tan chévere. Mario Londoño, genial. O sea, se sentaba conmigo a enseñarme que la patica, que la zeta, que la faringe, todo, todo. Es una experiencia muy bonita. Entonces, de ahí quedé. Con el tema de los poliquetos. Y nada, la maestría también la hice con poliquetos, ya, pues, no con todos los poliquetos. Sí, porque imagínate que en la expedición eran solo, eran como todos los poliquetos, como todas las familias. Entonces, como, uy, eso era, y frascos, y frascos, y aparte que uno sacaba un pedacito de una raíz. Y esos poliquetos esos se meten, y esos en galerías, entonces salían y salían, y yo, bueno. Entonces, pero entonces la maestría sí fue con una familia, que fue increíble. Entonces, de ahí me fui como acotando un poquito. Mira, pero te apasionaste tanto del grupo, ¿no? Que quedaste con los poliquetos, y de aquí soy. Mucho. Mucho, sí. Y si no hubieran sido poliquetos, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Si no hubieran sido poliquetos. Pues, a ver, yo te digo, a mí me gustan mucho los mamíferos. Mucho, de hecho, vi mastozoología cuando estaba en la carrera con Sergio Solari. Él es el profesor de mastozoología en la Universidad de Antioquia, súper buen profesor. Y también me encarreté mucho con el tema de los mamíferos. Pero, me gustaban mucho los primates. Me gustaban mucho, toda la vida me han parecido muy lindos. Pero, pero es que definitivamente cuando ya conoce uno el mar, es como que el mar ya me enamoró. O sea, muy lindo, amo los animales, amo la vida. Pero es que ya el mar, yo llego al mar y es otro cuento. Es una cosa como, como que te explicara yo, como que yo sabía que era el mar. Sí, o sea, fue como la señal. Ya, yo me aguantaba esas lanchas y trabajo en lancha todo el día. Y yo, no, no, o sea, yo estoy pa' esto. Yo estoy pa' esto y me encanta el trabajo de campo en montaña y me fascina. Pero el mar para mí es otro cuento. O sea, es como la pasión. Claro, es lo tuyo. Sí. Encontraste tu pasión y aquí soy, no me mueven. Exactamente, exactamente. Y me quedé con el mar. Me quedé con el mar. Sí, sí, sí. Pues, actualmente, pues, eres la curadora del Museo Macurigua de Invemar en Santa Marta. Cuéntanos, pues, acerca de este museo, de sus muchas colecciones que tienen ahí de invertebrados marinos y demás. Cuéntanos un poco qué es todo lo que haces ahí. Y por qué es importante tener colecciones, eso es un importante. Exactamente. A ver, yo llego al museo, yo llego al Invemar en el año 2017. Yo venía, pues, ya de todo un historial de hacer muchas cosas. Antes, pues, trabajé como docente, estuve trabajando con temas de consultoría, en fin, todos me encantaron, todos muy bien, muy chéveres. Y yo me había presentado hace mucho tiempo, pues, como para ser la curadora y, pues, se abrió la oportunidad. Y yo de una, yo en el momento me encontré viendo en Bogotá. Me encontré viendo en Bogotá, feliz, estaba trabajando en ese tiempo en la ANLA. Y como que se reactivó esta convocatoria y, pues, que si me interesaba continuar como con el proceso, yo dije que sí. Cuando me dijeron ya después de todo el proceso que sí, fue como de una. O sea, yo me voy para allá, para Santa Marta, me voy para el mar y debo ser la curadora. Llegué en mayo de 2017 y aprendiendo, aprendiendo un montón, obviamente, pues, con mi experiencia en la universidad y, pues, en el tema también de docencia. Uno adquiere como muchos conceptos básicos de grupos biológicos, pues, en el mar hay de todo, ¿no? O sea, nada más con el ejemplo de los animales. Entonces, si me voy a ir a lo muy técnico, pero, pues, a ver, si hay 38 grupos, grandes grupos, los filos que llamamos nosotros marinos, pues, 37 están en el mar. Entonces, es como la gran vida que tienen, que tienen los océanos. Y llego allá y me encuentro con estas colecciones gigantes, con casi que, en este momento, contamos con 42 colecciones biológicas. Y entonces, fue como un aprendizaje desde el principio enorme, desde el tema de curaduría, desde el tema de manejo de colecciones, protocolos, ¿sí? Porque, pues, una colección biológica, pues, no es cualquier cosa, o sea, tienen información, o sea, las colecciones biológicas son como esas bibliotecas de la vida, ¿sí? Que tienen una cantidad de información asociada y que esa información sirve para un montón de cosas, toma de decisiones, avances en el inventario de biodiversidad del país, del mundo. Entonces, claro, me fui metiendo en este cuento y la verdad es que es muy, muy afasionante, es muy, muy afasionante. Cuando yo llegué en el 2017, habían como 37 colecciones, en este momento tenemos 42. Aumentó, y no, hay un aumento grande porque hace unos 10 años habían 20, no recuerdo el número exacto, pero con una cantidad de expediciones que ha hecho el Invemar a diferentes partes, a explorar mares profundos, sí, esas colecciones aumentaron. Y las colecciones que tenemos en el museo, nosotros las definimos por film, en su mayoría, o por grupo biológico. Entonces, tenemos las colecciones de denidarios, tenemos las colecciones de quinodermos, las de anélidos, moluscos, ¿sí? Entonces, eso por film, ¿no? Pero también tenemos otras colecciones que son diferentes, como por ejemplo peces, ¿sí? Peces no es un film, pero la colección de nosotros se llama colección de peces, ¿no? Tenemos una colección que es la colección de tejidos, ¿sí? Entonces, pues obviamente allí vamos a encontrar tejidos de diferentes grupos, pero en este caso lo llama tejidos. Tenemos otras colecciones que son de bacterias, de hongos, de microalgas, que hacen parte de unas colecciones que las manejamos como criopreservadas. Sí, entonces, claro, y entonces, y nada más tenemos como 81 mil lotes. Nada más. Entonces, claro, tenemos más de 81 mil lotes, y un lote, pues, nosotros lo definimos como un frasquito, una bolsa, o algo así, que tiene uno o muchos especímenes. Entonces, pues, obviamente es mucho el material, mucha la información que tenemos en el museo, y la verdad es que es un trabajo grande, es un trabajo, pues, que hacemos en conjunto muchas personas, desde los que están allá haciendo la curaduría básica, o sea, desde mirar el tarro, verificar que tengan, nosotros, por ejemplo, a los frascos, nuestros frascos son de vidrio, ¿sí? Por el tema, pues, de los ácidos, que queden como de la mejor manera, con su tapa plástica, y le ponemos como un plástico entre la tapa y el vidrio, para que no se evapore el alcohol, en el caso de los que tenemos como en húmedo, como en alcohol. Entonces, desde que está la persona haciendo esa curaduría básica de revisar el alcohol y eso, hasta las que están allá sistematizando la información, subiendo la información, divulgando la información, entonces, pues, las colecciones biológicas en realidad son, son fuente primaria, ¿sí?, de información, en biodiversidad, para muchos fines, de hecho, ahorita con el contexto, pues, de la pandemia y demás, o sea, la cantidad de cosas que uno puede hacer con una colección, o sea, especímenes que están allá preservados, uno puede sacarlos, hacer, qué sé yo, secuenciación, hacer otro, una cantidad de investigaciones, por eso muchos los llaman tesoros como de la biodiversidad, aparte que te van a contar la historia de la biodiversidad de X área, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no me voy a enamorar con el tema? Sí, ando ahí, por supuesto, en estas colecciones del INVEMAR que ya llevan unos años, bastantes, pues, desde los 50 tenemos material allá recolectado. Ok, bastante tiempo. Bastante tiempo y, pues, la verdad es que sí son como las colecciones, digamos, en temas marinos más importantes del país y, pues, un orgullo para mí, obviamente, estar ahí, ahí en el museo, ¿no?, y en el instituto. Claro, estar a cargo de esa gran colección, ¿no?, que tiene el país, que además, como tú dices, es un gran tesoro y que también, pues, ha ayudado a muchos científicos, estudiantes y demás, incluso, pues, te platicaba, tuve la oportunidad de estar en ese museo, lo cual recomiendo mucho que vayan a visitar sus colecciones, son muy bellas, muy completas y, como bien dices, o sea, ayuda a cualquier tipo de estudio, así que es increíble. Qué padre, Cata, que estés ahí, como que liderando ese gran equipo que son todos ustedes, ¿no?, y que, pues, es un gran trabajo, como tú dices, o sea, mantener esas 42 colecciones actualizadas y estar revisando, ¿no?, como que todos los flascos tengan alcohol y demás, o sea, sí, conlleva un gran esfuerzo de todo el equipo que está detrás. Oye, y, este, y cualquiera puede tener, digamos, acceso a ese material, ¿cómo pueden ir a hacer, no sé, estancias o pedir préstamos y demás? ¿Puedes platicar un poco sobre eso? Sí, claro, digamos que en el museo tenemos, pues, diferentes servicios, obviamente, porque, pues, este material está allí también para eso, para que las personas lo consulten, para que las personas lo revisen, y, pues, sí tenemos como varios procedimientos, por ejemplo, depósitos, entonces, qué sé yo, tal persona, pues, en el marco de su trabajo de grado, de su tesis de maestría o de doctorado, quiere hacer un depósito de su material, quiere que esté bien cuidado, bien custodiado, que esté disponible, ¿no?, porque una vez entra el material al museo, es, pues, ya como de libre acceso, ¿sí? Entonces, lo puede hacer, entonces, tenemos ahí como un servicio de depósito de material, obviamente, pues, hay una normativa asociada a todo este tema de las colecciones, que es importante, pues, por ejemplo, el tema de la obtención legal de los especímenes, ¿sí? Eso, no es que cualquiera que encontró por ahí, sí, o que le dio por salir a recolectar, no, o sea, hay un tema acá legal detrás, y, pues, es importante que la gente lo sepa, y que, pues, obviamente, nosotros nos regimos bajo esa normativa, y eso por ese lado, por el depósito de material, también el museo presta el servicio de consulta, entonces, por ejemplo, tú que estuviste en el museo que me contaste, ¿hace cuánto? Hace cinco años. Hace cinco años. Eso, entonces, tú consultaste, hiciste una consulta, ¿no?, entonces, me imagino que revisaste allá, obviamente, pues, hay unos procedimientos, pues, en el mismo modo de solicitud, las consultas son en el instituto, ¿sí?, entonces, pues, allá las personas, los investigadores que lleguen de cualquier parte del mundo, pues, se les abre un espacio, se sientan, van y buscan su material, el que sea, pues, de interés, y, pues, hacen su consulta. Obviamente, con este tema de la pandemia ha sido un poco difícil lo de las consultas, porque como son en el instituto, hay unos protocolos de bioseguridad, bioseguridad, entonces, pues, ese tema está un poquito como quieto, pero por lo mismo, por el tema de la pandemia, pero, pues, es posible. Y también, pues, si una persona quiere prestar un material, no puede ir, no puede ir al museo, pero entonces quiere que, no sé, alguien lo recoja o se haga un envío, también es posible, ¿sí? O, también, nosotros también tenemos algo que se llama egreso de material biológico, que es cuando sale ese material de las colecciones, pero no retorna. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un análisis molecular, entonces sabemos que en estos análisis moleculares, pues, por los procedimientos de material se consume, entonces, pues, es posible, pues, qué sé yo, le sacamos un pedacito de la patica al cangrejo o algo así, pues, si el material sale en egreso, también se puede, ¿sí? Y ahora con este cuento de la molecular, que eso sí se está moviendo bastante, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, este tema de préstamos, egresos y demás, pues, y consultas, todo, pues, va, obviamente, regido bajo una normativa, si es internacional, pues, claramente habrá que cumplir con todo el tema de exportación, importación, pues, dependiendo, pues, de la normativa de cada país. Colombia tiene muy bien establecidos sus procedimientos, Entonces, pues, pues, claro, hay una página, entonces uno se mete allá a la página del INVEMAR, busca el museo, y ahí, pues, se describen todos los servicios, igual, pues, me escriben también. Si alguien quiere revisar un material, alguien tiene algún interés particular, pues, nosotros allá, obviamente, con mucho gusto. Sí, entonces, pues, así es que, que se va, que se va moviendo como ese material, pues, que es tan importante, y que no le queda ya, ya como, sí, hay muchas cosas, por ejemplo, el GIO que las tenemos a nivel de clase, de orden. Claro, claro, que no me falta, ¿no? Como identificar, saber qué, así, muchos nuevos registros, nuevas especies, y como te dices, a veces. Exacto, exacto. Que más materiales, más, este, pues, más personas, ¿no? Que se dediquen al estudio de estos organismos, o que vayan, o que ayuden. Taxónomos, eso, taxónomos. Taxónomos, eso. Eso. A veces nos olvidan tanto. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí. Qué bello trabajo el que haces, Karen. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si tienen alguna pregunta para Catalina, la dejen en los comentarios. Mientras tanto, Catalina, ¿nos puedes compartir para ti hasta ahora cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Como video, lo hago mal. Una de tantas, ¿eh? Ay, no, pues, la verdad es que es llegar a donde estoy en este momento. La verdad es que sí. La verdad es que sí, en un comienzo, pues, uno, pues, se gradúa y, y, bueno, y entonces uno se la rebusca. Yo, por ejemplo, cuando me gradué, yo me demoré como seis meses en lograr conseguir trabajo. Pues, la verdad es que no es fácil para muchos colegas. Sí. Ni tampoco lo fue para mí, como, como llegar a conseguir algo, pues, como, como que te apasione, que, 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 que te sientas cómoda, feliz, ¿sí? Entonces, entonces, eh, estar, yo creo que en este momento de curadora del museo, de esta colección tan grande y, y en este instituto tan importante, pues, para mí la verdad ha sido un, un gran logro y una, una gran satisfacción. Y ha sido un aprendizaje, pues, obviamente a lo largo de, de, de mi vida profesional y, y todos los agradezco un montón y, y, y todos los trabajos y en todas las, donde, donde, donde participé, de todas partes aprendí un montón y yo creo que por eso es que en este momento estoy aquí y, y, y es una satisfacción, la verdad, muy grande. Y tener el equipo, porque es que tenemos un equipo de trabajo maravilloso y eso es, 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 es muy, muy chévere. Entonces, yo creo que eso, yo creo que profesionalmente estar, estar acá en, en el instituto como curadora del museo. Claro, sí, y aparte de que es un gran trabajo, es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, al frente en donde es que no es, pero qué padre que te lo disfrutes, ¿no? Y te apasiona eso. Oye, y entonces ahorita dejaste un poco abandonados a los poliquetos o sigues ahí con ellos, ahí, de repente, cuando se puede. Cuando se puede, exactamente, no están abandonados del todo, allá están, allá los tengo. Y, y claro, cuando saco el ratito, voy, como mis nereidios, que fue lo último que revisé y, y claro, no, no abandonados del todo nunca. Ahí están, ahí están y, y pues los tengo ahí, ¿no? O sea, están ahí y precisamente hablando acá, pues, de anélidos, de poliquetos, los anélidos sí que tienen, o en el museo sí que tenemos lotes de, de poliquetos y anélidos en general, a nivel de familia, por ejemplo, a nivel de orden, entonces, allá sí que hay, hay, hay trabajo. Mario me dice algo y es que cuando él va al instituto, cuando él ha consultado las colecciones del museo, que él se siente como un niño chiquito, como en un, en un, como en un parque de diversiones que no sabe por dónde empezar, porque, pues, la colección de anélidos es grandota y entonces él es como, como, y así es, la verdad. Entonces, pues, ahí los tengo, ahí están los poliquetos, no los he abandonado del todo, pues, entonces, para que tengo como una oportunidad, voy allá y, y los miro. Qué bueno que, que ahí están, ahí siguen vigentes los, los poliquetos. Oye, ¿y tienes alguna especie favorita o, o alguna clase, familia, que dices, ay, esa es la que llevo en mi corazón por siempre? Ay, sí, pues, pues, los nereididos, los nereididos a mí me encantan, aparte que cuando me dio por meterme, por ejemplo, en la maestría con los nereididos, es como que, uy, los nereididos, porque morfológicamente son complicados, son complicados, y la taxonomía, pues, es de, es de cuidado y, pero me encantan, me encantan los nereididos. Y una especie así de poliqueto que yo diga, pues, que hay una muy emblemática que se llama, ay, bueno, en inglés le dicen gusano bobit, bobit worm. En este momento me escapa ese Eunice, bueno, el género es Eunice, que, pues, es maravilloso, porque es un poliqueto gigante. Es un poliqueto gigante, y Eunice afroditois, se llama, ya me vino ahí como a la mente. Y en el museo tenemos, por ejemplo, unos así en unos frascos, o sea, es un gusano gigante, gigante, gigante. Hay especies, pues, de poliquetos que pueden llegar a mil, tres metros, entonces es, es, como ese poliqueto que todo el mundo quiere ver. Ok, mira qué padre. Esa especie favorita. Sí, esa me gusta, es bacana, sí, es chévere. Súper. Oye, y, bueno, cada día en el Ibemar van más, pues, hacen más expediciones, y más, pues, más estudios. ¿Tú crees que algo todavía falta, pues, nuevas especies, nuevas, aumentar el número de colecciones ahí en el museo? Sí, claramente, claramente, nada más, en general, o sea, en general, el estudio de la biodiversidad marina, creo que, que todavía le falta ahí mucho. Nosotros tenemos, en Colombia, pues, en realidad el estudio de la vida marina es, es, es relativamente reciente, pues, las primeras grandes expediciones comenzaron por allá, como por los 50, 60, entonces tenemos como 60 años de historia de, del estudio de nuestra biodiversidad marina, y, pues, obviamente en tierra, pues, comenzaron con estas expediciones botánicas de Mutis, por allá hace más de 200 años, entre la verdad, todavía somos unos bebés, todavía somos unos bebés, en cuanto, bebés, no, bueno, todavía nos falta mucho, todavía nos faltan, nos faltan muchas especies por describir, nos faltan muchos registros también por, por registrar, valga la redundancia, pero, falta mucho, falta mucho, y pues, pero pues ahí vamos, ¿no? Pues ahorita ponía el ejemplo de, de los animales, 38, nada más, grupos, eh, de animales hay, pues nosotros en el museo tendremos, tenemos muchos, tenemos como 20, 22, pero todavía nos faltan bastantes, y de los más raros últimos, que hemos encontrado en el mediovento, por ejemplo, eh, quinorrincos, y esos grupos chiquiticos, que, que, tardígrados, que allá están, allá están, entonces cada que se hacen más estudios, pues se van descubriendo cosas nuevas, se van descubriendo cosas nuevas, y pues allá mismo en el museo, si uno va y coge lo que está familia, lo que está orden, lo que está clase, con toda seguridad, va uno a ampliar un montón ese listado de especies. Sí, oye, y en la cuestión de, de esfuerzo, digamos, este, la parte del Caribe, y pues también tienen Pacífico, ¿cómo están? O sea, falta más, no sé. Falta mucho en Pacífico, sí. Pacífico, ¿no? Sí, falta, pues al menos las colecciones, que tenemos en el museo, son, pues, en su mayoría del Caribe, del Caribe colombiano, tenemos un, un material, pues, muy importante, de profundidad, de hecho, gran parte de las colecciones, son de profundidad, y pues aumentaron un montón con estas primeras expediciones, desde finales de los noventas, hasta ahora, que seguimos explorando el mar profundo, y pues han aumentado, pues, bastante los registros, y pues un montón de cosas nuevas, ¿no? hace como tres años, tuvimos la oportunidad de, pues, llegar como a la mayor profundidad, que fueron 4200 metros, y allá está, pues, el material, en el museo, de esa profundidad, entonces, tenemos más de Caribe que de Pacífico, sí. Ok. Falta meter más esfuerzo, ¿no? en la parte de Pacífico. Ahí. Exacto, Mira, Chocó y todo eso, ¿no? Chocó, eso, Nariño, Valle del Cauca, exacto. Sí. Mira, por aquí te hacen una pregunta, Fernando Dorado, que dice, ¿cómo proyectas el museo en 10 años? En 10 años como proyecto del museo, yo espero, porque el museo en este momento no tiene un área de exhibición, como tal, permanente, yo espero que en 10 años el museo tenga su buena área de exhibición, y tenga muy, muy fortalecido todo este tema de educación, divulgación, sí, somos museo también, porque, pues, tenemos muchas actividades de educación, tenemos un museo itinerante, sí, pero yo sí quiero ver como esa área de exhibición, y yo espero que de acá a 10 años ya esté full el área de exhibición del museo, y obviamente con unas colecciones más fortalecidas, o sea, yo me sueño un museo con curador para cada grupo, con todos los recursos del mundo para que estén allá los curadores sentados, identificando y publicando nuevas especies, y con una parte de educación bien chévere para todo tipo de público, entonces ese sería como la idea, ¿no? Esa sería como la idea. Sí, sí, sí. muy, muy bueno. Oye, Kata, y pues como todo, buena bióloga, como pues a la mayoría, ¿no? Nos ha tocado a veces pues frenar un poco proyectos, ya sabes, por fideicomisos, y demás, pero, y pues también nos ha tocado, ¿no? Enfrentar distintos retos en la vida, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido como que el mayor reto que te ha tocado enfrentar como bióloga? En mi carrera profesional, retos, la verdad, trabajar en el mar con cosas marinas, para mí no fue fácil, empezando porque, pues en la universidad, pues en realidad una línea marina no estaba muy clara, entonces, fue difícil, fue difícil, y desde Medellín fue muy difícil, pues yo soy de Medellín. Tener lejos el mar. Exacto, y pues yo, yo dije y yo sigo, pues yo soy bióloga y yo sigo con el mar, y sigo con el mar, y lo logré. Yo creo que eso ha sido como un reto importante, pues como que yo quería mar y pues me quedé en el mar y estoy en el mar. Exacto, y no fue fácil. No fue fácil, pero lo lograste, gato. Sí, sí. Oye, y a pesar de todos estos retos, eso de tener el mar, pues lejos, y los demás, que se van a emprender en tu vida, ¿tú volverías a estudiar biología? A pesar de eso. Ay, qué, claro, claro, pero mejor dicho, o sea, no tengo que pensarlo, dos veces, por supuesto, la mejor carrera que, o sea, es una cosa de pasiones, los amigos, la, que uno, que hice en biología, o sea, no los tengo, o sea, es una cosa increíble y, o sea, el hecho de conocer la vida, o sea, es, todas las formas, tener experiencias de campo, yo, por supuesto, volveré a estudiar biología, por supuesto, y, por supuesto, volvería a meterme por el mar. Ok, súper, súper. Oye, y, ¿quiénes han sido para ti tu, tu inspiración en la biología? Me imagino que la diste, es de enorme, pero, no sé, algo que nos quieras compartir. Mi inspiración en la biología, esto es tanto, ¿no? Es que uno me pone a pensar, biología, Darwin, y sí, por supuesto, Wallace, el mismo Lamar, que tan duro le dieron, pero sin él, o sea, o sea, tantos, pero me voy a ir un poquito por poliquetos, y me quedé muy triste, porque no lo alcancé a conocer, y fue Christian Focal, que lo llamábamos como el padre de los poliquetos, pues, lastimosamente, él falleció, creo, en el 2015, a comienzos de 2015, yo, pues, él tenía, él tiene un libro muy famoso, que es un libro rosadito, con descripciones de todas las familias, y entonces, y yo, y yo me quedé con ganas de conocerlo a él, en el 2015 hubo un simposio en Monterrey, en México, al cual él iba a asistir, y entonces yo fui con una compañera, cuando yo me enteré, y yo, mira, que va a ir Christian, no sé qué, con otra amiga, también nos emocionamos, y pues, lastimosamente, falleció, y me quedé muy triste, pero pues, mi total admiración para él, toda la cantidad de especies que, escribió la cantidad de, de poliquetólogos que formó, entonces, me quedo con Christian. Ok, qué pena que ya no tuviste esa oportunidad, ¿no?, de conocerlo, y por qué no, hasta poder haber colaborado con él, ¿no?, o sea, el sueño, ¿no? bueno, pero, en el mundo de los poliquetólogos, hay muchos otros investigadores, ¿no?, que me imagino que también, te gustaría colaborar con ellos, en algún futuro, o incluso, ya colaboraste con ellos, no sé, ¿tienes algunos en mente? Sí, con muchos, los poliquetólogos son lo más de chéveres, y tenemos una comunidad muy bonita, la verdad, y, y, y somos muy unidos, Leslie Harris, del Museo de los Ángeles, la adoro, ella es, como la mamá de los poliquetólogos, y es excelente, taxónoma, excelente, y ella me ha enseñado un montón, mucho, 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 sobre poliquetos, el doctor Jesús Ángel de León, él está allá en la universidad, en México, en Monterrey allá él de hecho fue uno de mis asesores de maestría y mi total respeto, admiración y agradecimiento porque él es muy muy buen poliquetólogo trabaja con el 82 Kirk Fitzhugh también del Museo de Los Ángeles, de él aprendí un montón no, muchos se me escapa el nombre Ken Halanik también de Alabama a él no tuve la oportunidad de conocer, le hubo un curso de anhelidos en el Smithsonian en Panamá entonces pues allá estuvo Leslie, estuvo Ken, estuvo Anya Schultz del Texas estuvo Michael Boyle, que él trabaja con cipunculidos, entonces pues y todo ese equipo de poliquetólogos de estudiantes que llegaban entonces es es muy chévere el grupo de poliquetólogos es muy chévere y he conocido grandes 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 poliquetólogos de los cuales he aprendido un montón y quisiera seguir trabajando con ellos y lo vas a hacer que se ve que eres muy movida y además no has abandonado a los poliquetólogos y mira que ahí tienes la conexión y tienes mucho material exacto, sí así como tú igual otros pueden tener la oportunidad ¿no? de ir pues a ayudarte a identificar ese material ya sea poliquetólogos o los demás grupos que tienen ahí en el museo claro que sí te preguntan que si en el museo tienen colecciones de especies nuevas y cuál es la importancia de este material sí sí claro tenemos unas un material tipo el material tipo se le llama así al que se designa cuando se describe una nueva especie entonces en el museo tenemos alrededor como de 400 lotes de material tipo de ellos son como 80 holotipos que es como el que uno designa cuando va a describir una especie y de varios grupos tenemos poríferos tenemos equinodermos crustáceos anélidos este material pues es muy importante obviamente para el estudio porque con él es con el que se describió esa nueva especie es un material muy consultado es un material al que le tenemos obviamente un especial cuidado lo tenemos como almacenado dentro de cada una de las secciones de colecciones nosotros tenemos unas colecciones que le decimos la sección de colecciones en seco porque pues allí es donde están por ejemplo esqueletos de corales de peces esponjas sí y tenemos otra colección que es de material en húmedo pues tenemos unos tantos lotes que están en alcohol o en formol y dentro de cada una de estas secciones tenemos una parte y como como aparte de este material tipo de este material tipo y obviamente pues cuando tú quieres describir una nueva especie y qué sé yo en tu descripción o en tu análisis morfológico molecular lo que sea tienes que procurar revisar material tipo para asegurarte que si es o no es la especie que estás pensando que es cercana ¿sí? entonces pues obviamente este material es muy importante para poder avanzar con ese inventario de biodiversidad y pues en el museo tenemos bastante de este material el último que ingresó fue un equinodermo un pepino de mar que se recolectó en el pacífico en los rizcales del pacífico colombiano y allá lo tenemos lo escribió Yomar Yomar Borrero entonces sí tenemos una colección de tipos le tenemos un cuidado especial y pues ahí está ok perfecto mira te preguntan ¿cuál es tu familia favorita de anélidos? de anélidos ah bueno los nereididos los nereididos me encantan me encantan y también me gustan mucho siempre me han gustado mucho los herpulios los herpulios también me gustan bastante los famosos arbolitos de navidad esos me parecen muy 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 chéveres sí además que se ven súper bonitos como están arriba del coral justamente como arbolitos y los colores que tienen son muy importantes divinos 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 sí esas son mis familias favoritas ok bueno ya nos platicaste un poco de cuál es tu sueño en el caso del museo cómo lo ves a 10 años pero digamos para ti cuál sería tu proyecto ideal como bióloga si tuvieras todos mi proyecto ideal como bióloga todos los recursos todo todo a la mano todo barco barco el dinero suficiente me sueño en una expedición en un barco por qué sé yo el pacífico o el caribe con un grupo de expertos de todos los grupos lo que pasa es que es difícil porque pues son la verdad en el tema marino son pocos expertos pues de todos los grupos es difícil encontrar un experto ¿no? y haciendo pues obviamente inventarios de biodiversidad análisis moleculares temas de que sé yo biogeografía o sea hacer expediciones y llegar al museo y que la gente esté allá en el museo trabajando sentada escribiendo especies haciendo análisis morfológicos eso pues es no sé es que la taxonomía pues tristemente como que no es tan tan que como dijera yo fashion somos más bien como clásicos tan atractiva entonces un proyecto full sistemática con análisis morfológicos moleculares hacer algo así como taxonomía integrativa me parecería súper importante obviamente para fortalecer las colecciones mejor dicho duplicar o sea hacer un inventario de biodiversidad enorme pues que claro el estudio en el mar no es barato no es para nada económico y más cuando la voten para fortalecciones y buceos entonces pero pues sería muy muy chévere sí ahí los invitas cada cuando tengas ese mejor proyecto por favor mira te pregunto Fernando que qué especie consideras importante tener en una colección de historia qué especie consideras importante tener en una colección de historia natural qué especie es importante tener en una colección de historia natural está como difícil la pregunta pero pues en realidad todas las especies que están en las colecciones son valiosas ¿no? todas las colecciones pues hablamos a veces de esas especies emblemáticas que sí son muy importantes tenerlas y más digamos para estos temas de educación pues que qué sé yo la estrella de mar típica pues hay que tenerla ¿no? hay que tenerla pero precisamente para lo mismo para enseñar ¿sí? para enseñarla qué sé yo unos unos huesos de ballena ¿sí? hablando de material biológico pero en realidad pues todas las especies son importantísimo importantísimas tenerlas me enfoco como por esas emblemáticas que hay que tenerlas sí o sí sí o sí y que muchas veces pasa que nosotros pues vamos a mirar nuestras colecciones y qué sé yo ay no tenemos una estrella de mar ¿cómo no vamos a tener una estrella de mar ¿no? pues la típica entonces pues hay que tenerla hay que tenerla pero pero nada lo importante es uno poder completar ese inventario y al menos tener un registro de cada especie ¿no? que hemos descrito entonces no sé si responde la pregunta bueno yo no soy la fe ahorita si la respuesta es tu pregunta oye como buena bióloga me imagino que tienes un montón de anécdotas que te pasaron en campo o que a lo mejor todavía te siguen pasando ahora en el museo alguna que nos quieras compartir a ver anécdotas yo me voy como para Urabá me voy para Urabá Expedición Estuarina de la que hablaba hace un rato la verdad es que recuerdo mucho 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 esa salida de campo porque pues claro yo como chiquita todavía en la biología como que toda inexperta y llego yo a la primera salida de campo de ese proyecto que fue ese proyecto se desarrolló entre tres instituciones la Universidad Nacional la Universidad AFIT y la Universidad de Antioquia entonces de acá una de las instituciones iban como los profesores que dominaban ciertos temas entonces la nacional obviamente pues con todo el tema de oceanografía y el tema pues de manglares AFIT con todo su tema de geomorfología de costas la antiga con el tema de biodiversidad entonces llego yo como toda chiquita y veo esa cantidad de gente súper 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 reconocida en lo que hacen y con ellos pues estuvimos como 20 más de 20 días recorriendo todo el Golfo de Brava desde frontera con Panamá hasta terminando pues la frontera de Antioquia con el departamento de Córdoba entonces para mí yo recuerdo mucho esa salida porque era pues obviamente 10 horas en el mar pues en la lancha y llegaba uno y compartiendo con estas personas y pues hice grandes amigos allí entonces pues esa esa salida la recuerdo mucho iba con mucho susto porque pues yo primera salía en el mar y todo el mundo te vas a marear y entonces sí entonces no coma mucho y pues al final no fue más susto como con el que fui y fue más como una experiencia así entonces recuerdo mucho 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 esa salida con mucho cariño aprendiste ese trabajo de campo sí aprendí mucho 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 y más con esas personas todos los que los acompañaron que eran como los rockstar en ese momento eso algo así algo así como los rockstar entonces pues imagínate los temas geomorfolía de costas oceanografía y pues el tema fue el tema de manglares los expertos en composición en el tema de parcelas en moluscos en anélidos entonces pues sí recuerdo esa salida con mucho cariño esa primera salida de expedición estuarina mira aquí nos pregunta a mi cuervo que ¿de dónde tiene más vacíos en la colección del Ibemar? ¿del Pacífico o del Caribe? saludos sí del Pacífico del Pacífico en realidad la colección tiene mucho material del Caribe mucho de ese material es de profundidad por ahí el 50% 40% tal vez es de profundidad pero sí nos falta más del Pacífico hay un buen material del Pacífico Norte de todos esos riscales del Pacífico Norte de un proyecto que hubo hace unos 5 años 4 años y pues hay muy buen material del Pacífico Norte y pues claro tenemos que fortalecernos en el material del Pacífico ok igual te preguntan ¿y qué zona es más diversa en gusanos marinos en Colombia? está difícil esa pregunta pero yo creo que de pronto de pronto la que tenemos más información es del Caribe Norte colombiano sí o sea del 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 la desembocadura del río Magdalena hacia arriba ok tal vez tal vez sí sí y justamente hablando de estos lugares en Colombia tú ya tuviste la oportunidad de conocer Caribe Pacífico o hay algún lugar que hay de tu país que te falta por conocer de mar de mar sí porque en el Pacífico sí he tenido la oportunidad de ir a Caribe he tenido la oportunidad de ir a Pacífico en Pacífico solo conozco el Chocó me falta conocer más la parte sur del Pacífico colombiano Valle del Cauca Nariño más como esa parte y del Norte ir al Norte 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 a Punta Gallinas no he ido no he ido sí yo yo no me hace la oportunidad de conocer el Caribe y por ya sabéis Ter y demás he visto que en la parte del Pacífico hay una playa o no sé un lugar que se llama Nuki algo así que se ve muy bonito algún día espero para allá voy pronto sí claro y es muy famoso porque allá llegan las ballenas entonces en este momento estamos en época de ballenas entonces pues hay que ir hay que ir por esta época también al Chocó sí oye y de lugares en el mundo en los que dices tengo que ir también a explorar como buena bióloga yo creo que bueno Belice me gustaría mucho ir a Belice y pues Australia Australia no conozco yo conozco el 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 Caribe pues Yucatán y pues me pareció una cosa increíble yo creo que un poquito más hacia el sur Belice también debe ser increíble y y Australia si yo creo que todo biólogo que nos guste el mar queremos ir a Australia sí a la gran barrera y justamente estamos con un invitado que ir a Australia para cualquier biólogo es como el sueño americano pero es el sueño de cualquier Australia o las Galápagos creo y Galápagos por supuesto claro que sí por supuesto Galápagos Malpelo que también es como un santuario para tiburón es un santuario de pera y fauna exacto Malpelo tenemos Malpelo es bueno una isla oceánica y tenemos Gorgona Gorgona que ya es una isla continental también pues súper diversa súper diversa tiene un montón igual que acá nosotros en México igual ustedes ahí tienen lugares muy bonitos exactamente si Colombia es una belleza para qué acá encuentro todos los ecosistemas es una maravilla sí igual bueno un lugar que no es marino pero también he visto que es muy bonito es el desierto de la Tatacoa que tiene sí hermoso hermoso tiene una parte que le dicen la parte gris otra parte que es como un color más un tono más naranja es muy lindo o sea es un poquito más hacia el sur en Colombia se llama desierto pero bueno me corregirán me corregirán acá si hay algún colega que trabaja en tierra pero creo que no es un es como un bosque seco muy seco ok es un bosque seco muy seco lo que pasa es que le llaman desierto de la Tatacoa y pues desiertos acá está en la Guajira la Guajira la Guajira ya tenemos un desierto grande pero divino divino tienes que venir por favor yo encantada fue muy linda sí de ir nuevamente al museo y poder explorar todos estos lugares tan divinos que tienen igual pues cualquiera que esté interesado en ir bueno cuando se pueda obviamente con más facilidad esto de la pandemia pues nos ha detenido pero igual pues ya saben de que pueden ir a hacer consultas o lo que quieran en estas colecciones tan bellas que tienen de las cuales tú estás a cargo pues ya saben que si tienen alguna duda o demás pues pueden consultar ahí en la página del Ibermar que se vayan a donde el museo o que te contacten directamente a ti Cata para cualquier claro que sí catalina catalina.arteaga arroba imbemar.rg.com acá dejo la el correo pero claro que sí o sea en el museo estamos totalmente pues dispuestos a solucionar cualquier inquietud si tienen interés en algún material me escriben o pues llaman o se meten allá a la página y consultan entonces pues estamos como muy dispuestos a a recibirlos a recibir sus correos sus comentarios todo después a colaborar con cualquiera que quiera a colaborar exactamente sí así es por una parte de las colecciones o igual alguien más no sé si está trabajando con poliquetos igual si tiene dudas taxonómicas pues también saben contigo no directamente igual por supuesto claro que sí bueno claro que sí genial bueno ya estamos casi llegando al final de esta increíble charla pero antes Cata algún consejo que quieras dar alguna recomendación no sé algún consejo está difícil no tantos consejos tantos consejos pero no sé si suena trillado pero si quieren hacer algo háganlo no lo uno a veces se queda como en una zona de confort y le da miedo y si les gusta el mar háganle al mar si les gusta la música háganle a la música entonces sí es importante hacerlo bien hacerlo a conciencia hacerlo con todo el gusto y y ese sería mi consejo hacerlas hacerlas bien hacerlas bien y y con mucho cariño claro que sí así es como bien dices salir un poco no tener miedo salir a esa zona de confort y pues sí hacer lo que nos apasiona así como pues ya nos compartiste tu historia y pues el trabajo un gran trabajo que haces igual que si les gusta algo pues que vayan por ello exacto así es genial jazalina estamos llegando al final y no me queda pues más que agradecerte nuevamente por esta gran charla por compartirnos un poco y por darnos ahí tips para los que quieran consultar pues cualquier colección y demás muchas gracias igual a todos los que están conectados muchas gracias por acompañarnos la charla se queda guardada por si la quieren volver a ver si la quieren compartir con alguien más en un ratito se sube al canal de youtube para igual que la compartan y pues muchas gracias gracias cata no sé si te quieras despedir no yo digo a ti mil gracias por la invitación la verdad es que es súper importante como les decía al comienzo este tipo de espacios tenemos que hablar de ciencia tenemos que hablar de nosotros y me gusta me gusta pues el modo en que lo haces y me parece que que vas como muy bien con este tema de divulgación y es chévere así a modo conversatorio no tan formal a veces salgámonos un poquito de de la formalidad y hablemos de ciencia y hablemos de también más cosas entonces nada agradecerte y pues nada espero pues verte en otra oportunidad ya sea aquí en Colombia allá en México o por este medio lo si será y pues sí igual bienvenida acá a México cuando quieras y pues muchas gracias saludos a todos y los espero el próximo viernes con una nueva invitada esto es muy bien cata un abrazo bye bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.